Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Miru y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Me estoy teletransportando ya a otro santuario más, Otusuum, vamos rápido que hace fresquete, que aquí están bajo Cerico. Y no es cuestión de que perdamos vida, que si perdemos un poquito de vida no pasa nada, porque este santuario nos lo va a recompensar. ¿Y este qué, solo por llegar? No me acuerdo qué hice en este santuario, la verdad. ¿Este fue el del golem? No, este no fue el del golem. No me acuerdo qué hice, no me acuerdo qué hice en este, no me acuerdo qué hice en este, sinceramente os lo digo. Así que vamos a pasar a otro santuario enseguidita, espero que no se nos complique. Ya tenemos cuatro orbecitos, podríamos obtener otro carazónzico más. Y no recuerdo qué hice en este. Es que lo hice ya hace una semana o algo más, porque como he estado liado con el... Liado, a ver si lo entendéis. He estado con el Marema Rabbit, no me acuerdo qué hice aquí, eh. No recuerdo qué hice en este, no os voy a engañar. Pues vamos al de Gaasia. Porque es que este me ha dejado un poco loco, no recuerdo bien qué, qué hice para este. Me sorprendería que sea solo llegar y listo, pero nunca se sabe, nunca se sabe. A ver. Vale, un segundito que hago aquí un cambio y ya estaríamos. Vale, pues vamos a entrar directamente a este querido santuario de Gaasia. Gaasia. Y ya está, ¿vale? No nos vamos a complicar más la situación. Vale, a ver qué es este. Si es de darle al coquete rápido o no. Corte acertado. Corte acertado. A ver. Está claro que... Hay que hacer esto. Pero me raya esto de aquí. Si esta es por algo, ¿no? Vamos a llevárnoslo. Porque entiendo que si hay unos barrilcitos... Es por algo. Vale. Efectivamente, aquí podemos... Efectivamente, aquí podemos... Cogernos esto. A ver. Aquí... Vamos a llevarnos... Vamos a llevarnos... Esto... Por el que dirá. Ahí está. Está pasando un helicóptero por donde mi casa. Vale. Vamos a subirnos... Estos de aquí. Es un poco perder el tiempo llevarme esto. O es una inversión. Depende cómo se tome. Vamos a desacoplarlo. Porque ya no necesito que estén en escalera. Y... Entiendo que... Esto... Si está... Acoplado... Uno a continuación del otro... Suficiente para hacernos el puente Z. Está claro que... Mucho no me hace falta. Los barrilcitos... Vamos a poner... Esto aquí para que caiga... En el cofrecito. Una gran esfera. Mira. No nos viene nada mal. Y ahora esto... ¿Dónde está? Este es el interesante, ¿verdad? Vale. Ya lo pillo. Vamos a poner... Esto aquí. Me lo acoplo. Parece... Un nepe. La verdad. Y... Fácil y sencillo. Si eso cojo... Un arquito. Como por ejemplo... Este. Tengo 62 flechas. Hacía tiempo que no tenía yo... Tantas flechas, ¿eh? Nos abrimos aquí... Que me dé... Fácilmente... Esta... Llavecita pequeña... Y el nepe este... Me ha servido de low cost. Ah, primera parte. Oye, pues es... Un tanto... Largo este, ¿eh? Entiendo que no puedo meter... Nada de esto... Ahí... Así que... Vale. Entiendo... Y comprendo... Lo que tengo que hacer. Hay que estar... Muy rápidos. No. No, 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 no. Error. Error. Vamos a por la flecha... O flechas... No sé cuántas... Podré recuperar una. Y llega él solo, ¿no? Ábrete puerta... Eso es peor que un tiro de Stephen Curry, ¿eh? No lo he metido tan limpio como él. Pero ha estado bien, ha estado bien. Podría a lo mejor intentar traer la pieza del otro lado o tal. No creo que entrase por la puerta, sinceramente. Pero... No ha estado nada, pero que nada malo hacerlo así. Yo creo que bastante bien. Dos santuarios. Sí que es cierto que el primero no recuerdo nada de nada de lo que tenía que decir. Pero bueno. Bastante... Bastante bien. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya servido, os haya gustado, os haya hecho divertirse. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y... ¡Aaah! Y aún más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. uros amigos. Soyco. Y... Y... Sincero. Y... Y... Nos vemos. Y...